Cositas que encontramos en Garrefour que yo no había visto nunca, fijaos, estos purés Mitata, cocido de garbanzos para dietas blandas, yo lo he encontrado en la parte esta de farmacia, de parafarmacia, para que lo tengáis en cuenta también, ahí ven los ingredientes, sin gluten, sin leche, sin salas añadidas, sin espesantes y demás, y hay varios, os lo voy a poner de todo, fijaos, de arragús de ternera, de meluza en salsa verde, ahí veis, también para que vosotros sepáis los ingredientes, este es el de meluza, el de arroz a lavanda con mariscos, la verdad es que bueno, sacan opciones que para las personas mayores como diceis la dieta blanda, pues estupendo, que este ya, ya hecho, para quien no pueda o no quiera cocinar, ahí veis, pollo el chilindrón, y menestra con jamón ibérico, ahí veis también los ingredientes, la verdad que, muy curioso, luego también, fijaos, estas cookies sin gluten y sin lactosa, estilo oreo, a 3,85, en la parte bio, dietética y demás, para que vosotros lo sepáis también, como novedad, esta infusión, ahí veis, de té verde con jengibre y limón, a 0,99 de la marca Carrefour y también como novedad del propio Carrefour, aquí veis, té verde con matcha, también a 0,99 por lo menos para que lo tengáis en cuenta y, fijaos, infusión de pompadour con probióticos y jengibre, salen a 2,69 y hay dos tipos por un lado, esta, que es la de jengibre y también, esta otra, que es con manzanilla manzanilla y no juanís, un poquito ahí de todo pero bueno, también para que lo sepáis de su existencia y si queréis tenerlo en cuenta y luego también, uno que ya mostramos en su día es el té negro con kombucha y frutos rojos, nosotros creo que mostramos el té verde con kombucha, este es a la 0,45 de la marca Ornimans y este creo que es el que encontramos en Aldi a 2,35 luego, fijaos también cereales All Brand Natural con 0% azúcar añadido y sin edulcorante según indican ellos vamos a ver los ingredientes y demás como siempre para que tú lo tengas en cuenta ahí lo veis, trigo integral 100% y sus valores también luego también, fijaos otro mix de cereales con 0% azúcares añadidos salado 25 ahí veis sus ingredientes que saben integral inflada maíz laminado ahí veis y luego, otra cosa que nos venía diciendo pero que no llegaba eran los bombones de hungri que aquí los tenéis toda la caja que estaban en 3x2 porque si no, una sale bastante caro fijaos, 5,49 una pasada que desconozco como estarán si la habéis probado ya dejadnoslo en los comentarios así que nada como siempre un saludo